Pese a que la comisión del jugador aseguró que habría unión en todo el gremio futbolístico en contra de las medidas que se asoman por parte de la Asamblea de Dueños del Fútbol Mexicano, en la que se busca anular ascensos y descensos durante cuatro años, la realidad es que no todos mostraron su solidaridad en los protocolos de los Juegos de la Jornada 6 del clausura 2018 de la Liga MX. De nube encuentros disputados, solamente en tres compromisos se fundieron en un abrazo los integrantes de ambos conjuntos, al momento de tomarse la foto tras el protocolo establecido por la Liga MX. Fue en los duelos Chivas contra Santos, América contra Tigres y Veracruz contra Pachuca, donde los 22 futbolistas se unieron para mostrar su solidaridad en contra de las medidas que este lunes les son presentadas a los integrantes de la Ascenso MX. En el resto de encuentros no hubo tal muestra de apoyo y respaldo para jugadores, dirigentes y clubes de la Liga de Ascenso. Sin embargo, destacó la declaración hecha por el técnico de Encaxa, Ignacio Dambriz. Esto respondió el técnico de Los Rayos sobre las nuevas medidas que se pretenden establecer en el fútbol mexicano. Si digo lo que pienso me van a... pero son mamadas, te lo digo en serio. No puede ser posible que equipos con historia como el DG, como Zacatepec, que ahora no han estado tan bonito para realizar a Ascenso. Digo, espero, si me perjudiqué, pues ni modo. Pero te lo digo de corazón, no es válido. Tanta ilusión de jugadores, porque a mí yo también juego en el Ascenso, y mi ilusión de llegar a la primera edición siempre fue, tuve la posibilidad de llegar, y pienso que puedes cortar muchos jugadores buenos que están peleando por un ascenso y tienen franquicias, que gastan, que invierten, y no me sería justo que no hubiera un descenso. Pese a que en Liga BX no todos se solidarizaron, en la Liga de Ascenso todos los equipos se unieron en el gesto para mostrar su inconformidad en contra de las medidas que se les avecinan.